¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, estamos en Atlixco, en el pueblo mágico de Atlixco y ahorita estamos en el punto más alto de este lugar desde donde puedes ver todo el pueblo Te puedes columpiar ahí Está genial eso Pero para llegar aquí, la verdad es que fue un poquito problemático se los vamos a mostrar y por supuesto, si quieren saber qué hacer en Atlixco pues sigan acompañándonos Oigan, el día de hoy vamos a Atlixco uno de los pueblos mágicos más reconocidos de Puebla Pues vámonos, si quieren saber qué se puede hacer en este pueblo mágico vamos a descubrirlo juntos Oigan, obvio pues siempre conviene aunque traigan su ruta y así hacer base en los módulos de atención turísticos porque a lo mejor te pueden dar alguna información que no tenías pensada o de es más fácil si te mueves por aquí pues al final ellos son de aquí entonces pueden tener tips de movilidad sobre todo Pues listo, sí pudimos llegar a Jardín Mágico Sí, ya nos dieron las instrucciones para llegar en transporte público con una combi Estaba muy cerca, la verdad no hicimos ni 10 minutos No, pero caminando hubiera estado mortal porque el sol está fuerte y pues yo creo que sí eran como unos 40 minutos Sí, caminando sí Y ahora sí, ¿por qué Jardín Mágico? ¿Por qué quisimos venir? Ah, pues porque en Atlixco o sea, Atlixco es el principal proveedor de flores entonces está lleno de viveros, de jardines y este es uno muy reconocido entonces vamos a ver el vivero y luego vamos a pasar a la parte del jardín Oigan, pues como bien les hemos dicho en varios videos les recomendamos siempre por ejemplo Metepec es ideal para comprar barro en Puebla, Cholula y Atlixco también se consume mucho la talavera o son los lugares indicados para comprar estos productos y bueno, justo aquí Atlixco es el lugar indicado para los viveros y las plantas Es chistoso como uno se queda con la idea, ¿sabes? de rosas, este, orquídeas este, no sé, ¿sabes? margaritas y está bien padre aprender nombres nuevos vean, estos se llaman perrito y están bonitas, el perrito está bonito estoy viendo que hay algunas plantas que nunca en mi vida había visto y que están bien padres hay hasta colores como lila hay otras cactáceas que son como blancas o sea, de repente tienen ahí plantas particularmente especiales Oigan, ahora sí ya estamos adentro del jardín mágico o sea, bueno, del jardín botánico entonces pues vamos a verlo ya vimos el vivero ahora vamos a ver el jardín botánico me gusta mucho que cada planta tiene su letrero para identificar cómo se llama eso es útil por si quieres aprender el nombre de las plantas miren, ese se llama lápiz, qué curioso aparte está cool que está como dividido por zonas ya pasamos los árboles frutales, clima templado y ahora vamos a los encinos y maples pequeño laberinto aquí en el jardincito oigan, esta es la salida o sea, el laberinto es la salida salida ¿ya nos vamos? ya no, 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 no es ese tipo de salida no es ese tipo de salida ¿qué? no era la salida o sea, era la salida del laberinto no la salida del vivero oigan, el jardín mágico es pequeño y es indicado para aquellos viajeros que amen las plantas que les gusten los jardines y que aparte quieran comprar exacto, porque aparte en el vivero pues sí, puedes preguntar y te hacen recomendaciones de cómo cuidar la planta que te estás llevando entonces está cool y también afuera tiene de que restaurante y vende paletitas y así entonces si te quieres quedar más tiempo pues puedes es corto, se lo pueden echar en una hora o sea, la verdad está pequeñito vámonos con lo que sigue no estaba tan lejos afortunadamente caminamos como 10 minutos máximo, ¿no? miren, estoy caminando con suéter para que no se me quemen los brazos y me estoy asando y porque está loco ay, guau bueno, ya llegamos al Museo del Bonsai y justo estamos aquí porque obviamente es interesante son plantas pero a Héctor le encantan los bonsais me encantan, los amo entonces está súper padre ¿qué opinas? la verdad me está gustando muchísimo el señor que fundó la escuela tuvimos la fortuna de que nos atendiera y nos explicara un poco las etiquetas de cada uno de los bonsais y un poquito del proceso y eso está genial a ver niño cuéntanos todo lo que estás aprendiendo no, inventen acabo de aprender una de las cosas más mágicas de los bonsais a ver en las etiquetas viene una parte donde dice como de hecho con madera muerta enséñales por favor esta parte que es súper blanca literalmente está diseñada y la vida de este árbol no corre por ahí solamente corre se podría decir que esto a ver, enséñanos por dónde la parte gris que se viene por aquí es la vena del árbol es lo que le está dando vida para que esto sea de color verde ok todo lo blanco no le sirve al árbol pero ellos cuando crean un bonsai lo diseñan de esta manera o sea, tienen que incluso ver el árbol para ver por dónde va la vitalidad del árbol y de esa forma diseñarlo y me pareció así impresionante está increíble la verdad ese tema estoy muy contento en este lugar porque algo súper importante o sea, de lo que dijo Héctor si no sabes el arte del bonsai puedes matar el árbol porque a final de cuentas como le empiezan a quitar partes para dejar cierta madera muerta y cierta madera viva si no sabes leer un árbol y le empiezas a quitar nada más lo matas si entonces es todo un árbol ibuen 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 que cool que cool ibuen rosy ibuen o muta mustn' inc stab ben magn a Y aquí en esta parte dan clases, dan clases justo para que tú aprendas a hacer tu bonsai. Mira, escuela mexicana de arte bonsai, arte, porque es un arte. Oigan, yo no sabía y estoy aprendiendo que, o sea, uno piensa en el bonsai y piensa como en este tipo de hojita, ¿no? Y pues no, a final de cuentas un bonsai es un árbol pequeño, entonces acá hay una bugambilia, porque pues es un árbol pequeño. Una bugambilia bonsai. Para mí valió completamente la pena. Sí, les gustan las plantas, igual que el Jardín Mágico, este es un buen lugar, sobre todo si quieren aprender sobre el bonsai, porque nos estaban comentando que existe muchísimo fraude al respecto. Y tanto en el Jardín Mágico como en el Museo del Bonsai, casi no hay sombra, entonces sí traiganse una gorrita, porque está fuerte el sol. Vámonos con lo que sigue. Para comer nos metimos al Mercado Juárez. Ah, perdón, al Mercado Benito Juárez. Ya saben, para comer la comida tradicional del lugar, el mercado es la mejor opción. Los dos pedimos enchiladas de mole y es un buen lugar también para no, para abaratar un poco el costo de comida, sobre todo. Oigan, me parece muy curioso esto, que está de Italian Coffee Company justo en el centro, es como todo el kiosco. Este es el restaurante, pero básicamente es todo el kiosco, entonces eso está muy chistoso. Yo te digo por qué, porque a pesar del nombre de Italian Coffee Company es Poblana. Es una empresa poblana. ¡Guau! Pues otra de las cosas importantes que deben hacer en Atlixco es subir el cerro para conocer la capilla de hasta arriba. Nosotros estamos buscando el camino para hacerlo. Sí está un poquito pesadito, pero ahí vamos, ahí vamos, caminando. Es de las cosas icónicas y que no se pueden perder de Atlixco. ¿Qué onda con lo lejos que está la subida al cerro? No está cerca, de una vez les aviso. O sea, llevamos caminando unos 30 minutos y no hemos ni siquiera llegado al inicio del camino. Echársela caminando sí está un poquito complicada, porque sí está mucho más lejos de lo que te dicen. Ok, pues ya llegamos al inicio, creo, no sé. Miren, ya no hay glamour. Es que aparte venimos en un día en el que la máxima es de 26 grados, entonces también el calor ha estado bastante pesado. Y bueno, pues vamos a subir estas escaleras que ven. Dicen que después de ahí ya vemos como la plaza. Vamos a ver si sí es cierto y que de ahí todavía tenemos que subir más a la iglesia. Tomamos el camino largo básicamente por lo que nos dijo un señor. Sí que hay, pero bueno. Vamos para arriba. Vamos para arriba. No hemos llegado a la ermita, pero ya llegamos a la plaza de la danza. ¿La suela? La suela de la danza. Ya llegamos a la plaza de la danza. De hecho, venimos un fin de semana antes de como el festival, la fiesta más importante de Atlixco, que es el Atlixcayotl. Que es básicamente lo que nos dijeron, es como una mini gelaguetza de un día. Y consiste en que se reúnen justo las 11 culturas etnogeográficas. Aquí, hasta sus bailes tradicionales y todo. Y la verdad es que hay muchos accesos que sí están en chino, porque ni siquiera, o sea, aquí no llega transporte público. Yo no he visto pasar ni un solo transporte público, entonces, pues, es caminarle. Y, pues, a lo mejor en coche subes en, no sé, 15 minutos. Y caminando, pues, vas a subir como en 40 minutos, probablemente. Héctor, ya se piró. ¿Qué haces? ¿Es que el transporte público, cómo le va a hacer para subir? No, pero vaya, hay un camino. Ándale, y te desnucas y te rompes. Mi amor, no se quita la sangre del suelo. No juegues. Imagínate que por andar menseando te vas para atrás y te desnucas. Te dejo aquí, ¿eh? Te dejo aquí. Ni cómo bajarte. A Quetzalcóatl. Ni señal hay. El aire es menos denso aquí. Más denso aquí. De hecho hay que marchar y nunca descansar con el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Escuchamos algo rarísimo. Algo nos está cazando desde abajo. Entre las plantas, como de... ¿Quién sabe qué será? Pero ahorita ya son a uno acá y uno acá. Ya son dos. Quiero ser un pájaro. Ahorita ya somos dos contra dos, al menos. ¿Vamos? Llegamos. Llegamos. estamos hasta arriba no sé si profético pero llegamos y justo empezamos a escuchar la música proveniente de adentro porque está abierta si está abierto oigan desde aquí se puede ver todo atlisco la vista es muy bonita y la capilla es muy pequeñita la verdad es que es muy chiquita oigan uno de los atractivos más interesantes de subir el cerro de san miguel es este columpio que justo da a todo atlisco entonces eso está súper cool tenemos ganas de probarlo y si da un poquito de cosita porque justo se columpia como en la en el límite en el límite y me pregunto qué arquitecto puso esto que ingeniera que ingeniero lo puso que probó así no no sé no creo en la vista desde el columpio oigan y la ermita nos tocó abierta porque fue una suerte que nos tocará abierta porque la siguiente semana es su o sea es la fiesta de san miguel ancárgel arcángel entonces por eso nos tocó nos tocó abierta porque justo están avisando entre que le están arreglando y están avisando que ya está abierta que se que se preparen para la fiesta que va a ser el siguiente domingo pero normalmente no está abierta porque sólo la abren cuando festejan al patrono de la iglesia ok entonces digo para que sepan a lo mejor y vienen y no les toca abierta de regreso al pueblo de atlisco estamos visitando el palacio municipal está muy bonito es algo que pueden hacer así rapidísimo pero vale la pena sólo entrar a ver las pinturas y el diseño está súper bonito vean dentro de todo esto de moral de como dioses y así están el popo y el isla sigo aquí la leyenda de la mujer dormida y su guerrero que se quedó hincado cuidándola hay otros dos puntos importantes que pueden visitar y del dentro de las cosas que pueden hacer en atlisco y bueno nosotros uno no lo pudimos visitar está en remodelación por lo del sismo de hace algún un par de años y la otra si se puede entrar se ve que era una iglesia impresionante a mí me estaba gustando mucho sólo se puede ver una parte pero se ve que era mucho más grande de lo que pudimos ver a la iglesia de la natividad y de hecho nos estaban diciendo que varias iglesias siguen cerradas por remodelación del sismo del 2017 si esta vale la pena el pedacito y créanme que digo está increíble que estuviera completa pero el pedacito que está abierto vale muchísimo la pena otra de las cosas que se puede hacer como en todos lados es pues caminar por él por el zócalo comerte una nievecita un churrito un café lo que guste tomarse una foto con el típico letrero del pueblo mágico pues terminamos el día y ya es momento de irse la verdad es que creo que atlisco se puede disfrutar mucho más en viernes sábado o domingo como todo pueblo mágico seguramente es cuando más actividad tiene y bueno en sus festividades porque tiene algunas festividades importantes pueden leer sobre eso en el blog nosotros nos espera un largo camino así que nos vemos en el próximo vídeo y ya saben sus likes compartir y suscribirse nos ayudan un montón nos vemos bye